Música ¿Qué compra Marcos Castro en el super? ¿Vamos acá? Vamos, vamos No está guántalo, está re bravo No está guántalo, está re bravo No está guántalo, está arriba, papá Música Eso, 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 eso No, 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 no Música Música No me gusta manejar Música 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 Pachero, eh, regalito a mi So Marcos Música 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 Que están nueve equipos Un lujo Eh, está guay eh, está nuevo Está nuevo, nuevo Buen día ¿Puedes dormir? Si, poco pero Ya sabes lo que era el caballo ¿Qué onda? ¿Estás ansioso? Buena onda ¿Eres el caballo? ¿ milli!... ¿ Americanías Si los dead var tan ¿Esto estaba empujado? Sí, un poco. Bueno, a ver. ¿La sube la dio? ¿Qué? ¿Te la dio hecho pollo? Sí, bueno, mira, todo arrugado. No, no, no. Lleva la tuya, ve la tuya. No, se la di a nadie. ¿Sabés por qué la tiene él así? ¿Por qué? ¿Dónde está la plancha ella? ¿Qué tiene para decir al respecto? Paula. Se tiene todo organizadito. Tiene toda cosita guardada. No tan planchada ni lavada. La fui a buscar al local el día anterior. Ahora que se baña trae desodorante. Se va a hacer algo. Se va a hacer algo. Se va a hacer algo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya lo que está. ¡Guarda! ¡Guarda! ¿La prueba del traje de baño o no? No Así que el tipo estaba despierto a las 6 de la mañana Cuando podría haber dormido hasta las 7 y media, capaz ¿Quién más quería dormir? Mirá como está el pibe Mirá como está el pibe por haberte levantado tan temprano Pobre, por haberte levantado a la casa Ayer se levantó no sé cuántas veces ¿Quién? Ayer te levanté como 3 veces Ah, es un ámbulo Primero porque se me había tapado el baño Antes de acostarme me levanté No se me había tapado el baño, no andaba en la cadena El tránsito de la Chicana número 1 Sale Castro, sale... ... ... ... ... La derecha es la rotonda Tengo que dar el mismo carril Ah, tenías que hablar ahí Yo me levanté a tirar agua para que se vaya a triferente Gracias a Tita por esforzorearnos ¿Cómo te imaginas? Me vuelvo loco ¿Qué dice Guillo? Se le fue de derecho Pero tiene menos carne que yo Ese come hueso Toma, para vos queso va a tocar Tengo dos vinos ¿Y queso? Tengo que elegir yo En algún momento te tenés que convertir en adulto Pues ya le elegí todo yo La elijo la carne y la vuelvo a dejar Encontró Chitos El nene Bueno, este va a ser un cierre distinto Me va a hacer cruzar por acá abajo Porque me quiere caminar 5 metros más Bueno, dale ¿Qué tal el día? Raro ¿Los entrenamientos? ¿Clasificación? No, medio raro el entrenamiento No funcionamos bien Pero andan mucho mejor de alto Así que nada La serie fue muy rara No sabían a quien recargar Quien no recargar Quedó todo muy raro Recién hace un ratito en Antelama Que quedamos décima Así que nada Mañana cargamos 20 creo No, me divertí un rato Vamos, dale El castro que ve Carro Toda la fecha Lo primero Solo camino Mantener la concentración Va a estar bien atentos al freno Adelante Que largamos 20 Va a atar pero no hay que esquivando Ay Miguel Bueno amigo Vamos por una buena carrera El desempeño El Rafael El templo de la velocidad La tercera ficha De la copa del plan Ringo Seguro Se va a poner en marcha Se va a largar Quien es dos por uno Quien es dos por uno Tres a un corso En una línea En la recta El principal de Rajuela No le va a aflojar ninguno Paz, ¡Romando, Marlos! Paz, ¡Romando, Marlos! ¡Seguro así! Me da calor, bebé Para adelante Y ahora por otro lado El espectador awe que es un poder El espectador Que es un poder En un público Y luego Con cómo trabajamos Todo el show Justo Y dice ¡Jajaja! Yo voy a comenzar Desde el campo a la pa- A la ma' 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 Así terminó el agua, estas son las marcas de guerra. Se terminó Rafaela, una carrera entretenidísima, fue peleada desde el principio avanzamos mucho en la primera vuelta, agarramos el puesto 22-20 y venimos en la posición 11 en la primera vuelta, así que nada, veníamos perfecto. Nos complicó un poco el pescar en la mitad de carrera, pero bueno, pudimos llegar 12, que es un circuito que no nos favorece en todo, tengo una guerra con el equipo, así que muy conforme y bueno, a encarar lo que viene. ¡Vamos!